Esta vieja pasarela era hasta hace muy poco tiempo la única forma de conectar estos dos barrios en pleno sector sur de Punta Arenas. La calle Eusebio Lillo, uno de los ejes de la población Pablo Neruda, terminaba en este punto y a partir de allí, quien quisiera cruzar debía sortear una oscura escalera o darse una larga vuelta por otras calles. Eso hasta ahora. A mediados de febrero, este puente unirá ambos barrios. Era, ustedes pueden ver a mi espalda, una pasarela que estaba a punto de caerse, que permitía al sector sur poder llegar, por ejemplo, otras cosas, a los niños al colegio. Y junto con Vivienda se hizo el esfuerzo, se levantó el proyecto, aprobado unánime por el Consejo Regional y prácticamente un poco más de mil millones de pesos. Se pudo extender una calle que, desde el punto de vista de eje estratégico de la ciudad, es muy importante, esta es una calle fundamental, paralela a lo que es Avenida Frey y Martínez Aldunate. Para los vecinos del sector, se trata de una obra que prácticamente modificará todas las costumbres a las que por años se habían habituado. Un paso más expedito para ir al supermercado, porque de ahí uno se va derechito también, y lo otro, más acceso con los vecinos de allá, aparte que tengo a mi hija. Por lo menos otra vuelta uno tiene que bajar el río, cruzar para allá, ve, ya quería mejor lo que hay. Más tránsito para, mejor con locomoción para la gente del barrio, mejor tránsito para las ambulancias, los bomberos, todo el sector. Este martes fueron presentados los avances de una obra que contempla luminarias y ornamentación en la que los propios vecinos participarán gracias al proyecto Quiero Mi Barrio. Y se incorporaron el soterramiento de las luminarias que se instalan este viernes ya, en un afán por ir eliminando los cables en todas las obras, ojalá que se vayan ejecutando. Y luego también el talud, que va a tener hidrosiembra, por lo tanto las ollas que se generaron, que están visadas, digamos, por obras hidráulicas, etcétera, representan también un lugar que puede transformarlo de ser un lugar que era un foco muchas veces en una recuperación de un espacio público. La vieja pasarela ahora yace a un costado de la nueva ampliación de Eusebio Lillo y pronto abandonará el lugar en el que por años sirvió de única conexión para muchas familias y amigos que ahora contarán con una nueva y más segura forma de transitar. ¡Gracias!